Así que para que tengamos fe y carguemos las pilas ahora en este tiempo que tanto nos hace falta. Lo que yo les quiero contar hermanos es que esta semana ha sido de mucha bendición para nosotros. Estoy hablando de mi esposo y yo. Yo no tenía trabajo, ahora sí lo tengo. Uno mucho mejor, con un sueldo mucho mejor. Y yo no tenía trabajo, obvio que no tenía dinero. Entonces yo tenía que hacer las taxes y tampoco tenía dinero para eso. Bueno, ahora ayer nos avisaron que las taxes ya nos devolvieron. Eso es mi testimonio y para mí ha sido una bendición muy grande. Ahí volví, qué bueno. Espero que les haya gustado, ¿sí? Bueno, voy a compartir con ustedes un pasaje bíblico. Les vamos a estar hablando. Mándenme algún comentario, díganme si se escucha bien, si está todo bien. Recuerden que estamos en nuestros 21 días de ayuno. Algunos están haciendo un ayuno diferente. Algunos están haciendo ayuno total. Otros estamos haciendo un ayuno parcial. Yo estoy haciendo el ayuno, como le llaman ahora, intermitente. Así que cada uno, bueno, sacrifique para Dios lo que considere apropiado. Algunos también están trabajando, tienen trabajos muy fuertes y entonces no pueden estar mucho tiempo sin comer. Así que tienen que comer algo y pueden, pero pueden hacer una variante y pueden no comer algún tipo de alimento. Por ejemplo, algunos hacen ayuno solo de vegetales, comen solo vegetales. Otros hacen ayunos. Bueno, de diferentes cosas, a veces de internet, a veces de redes sociales, lo que ustedes consideren. Bueno, fíjate que puse ahí un pasaje. Lo vamos a leer. Está en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27. Dice esta versión, está un poquito diferente. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Vamos a leer la reina Valera, ¿no? Que dice... Por lo cual, desechando toda mentira, hablad cada uno, verdad, con su prójimo, porque somos miembros uno de los otros. Dice, ahí viene el versículo que queríamos hablar. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni le den lugar al diablo. ¿Cierto? Bueno, siempre me quedo con ganas de leer lo que sigue porque está muy bueno. Pero, ¿de qué quiero hablarles hoy? De cómo llevarnos bien. Cómo tener una vida armoniosa. Controlando nuestras emociones. Porque a veces la gente cree que todo, como el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, como dice la palabra. Algunos asumen que todas las emociones humanas son malas. O sea, yo incluso estuve en una conversación un poco acalorada con alguien. Porque me decía que en este mundo no se puede ser feliz. Que solo el hombre va a ser feliz cuando esté en el cielo. Lo cual es un atropello a la razón porque Dios nos creó a nosotros para ser felices. Sí, la independencia de Dios, esta que tuvimos por el pecado, nos deterioró todas nuestras emociones y todo. Nos hizo mucho daño. Nos hicimos mucho daño. Pero ahora que estamos en Cristo podemos, por supuesto, ser muy felices. Yo, de hecho, soy una persona feliz por eso. Defendí a la postura de que nosotros podemos en este mundo, en esta tierra, ser muy felices. Que nuestro gozo va a ser completo cuando estamos en el cielo. Por supuesto, porque vamos a ver cosas que no hemos visto nunca. Y por fin vamos a estar con nuestro Señor que anhelamos tanto su venida. ¿Verdad? Pero acá se puede ser muy feliz. A veces hay gente, no es que no ha podido ser felices, sino que hay gente que boicoteó sus oportunidades. Y han hecho, parece, todo lo posible por no ser felices, por decirlo de una manera. Pero dice la palabra que tiempo y ocasión lo tenemos todos. Así que sí se puede ser feliz. Se puede vivir en paz. El Señor dice que hay que buscar la paz y seguirlo. O sea que todas estas cosas que a nosotros nos gustan no necesariamente son malas. Bueno, voy a saludar a algunos mientras tanto. Verónica dice que sí, perfecto. Llamar y dice que sí se escucha. Ah, está Marcela. Dios te bendiga, Marcela. Alta gracia. Gloria a Dios que estás ahí. Qué bueno. Me alegra mucho que estén ahí. Hermanos, hermanas, hasta ahora. Ah, bueno, Walter, pero además todos son mujeres. Sabes que hace unos días hice, en uno de los servicios, me acuerdo si fue jueves o domingo. El 90% de la concurrencia femenina. Yo no sé qué pasa con los hombres, pero se tienen que poner las pilas. Así que, bueno, ¿qué está diciendo? Bueno, estábamos hablando de las emociones y de este pasaje que acabo de ponerles ahí. Así que, entre las emociones de nosotros, los seres humanos, que Dios nos ha dado. Porque, como decía, la gente cree que las emociones son algo carnal y diabólico. Bueno, Dios nos dio las emociones, el tema es administrarlas bien. Por ejemplo, el corazón, Dios nos dio el corazón. Y puso eternidad en el corazón del hombre, dice la palabra. Y decía yo el domingo, creo, en estos días, les estaba comentando que Dios hizo el corazón eterno para que este músculo pueda latir por la eternidad. El problema es que la gente dice, bueno, pero ¿y por qué nos morimos de problemas cardíacos? Y bueno, porque le metemos al corazón lo que no le debemos meter. Con el alimento le metemos colesterol, la azúcar, de todo le hacemos al corazón. Y en las emociones le metemos amargura, rencor, guardamos, anidamos, hay un montón de cosas. Lo envenenamos con adrenalina por los problemas, angustias, todas estas cosas que no hacen bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? El problema del corazón no es que sea malo, que Dios lo haya hecho malo. El problema es que lo manejamos mal, lo administramos mal y lo mismo pasa con las emociones. Todas las emociones que tenemos como seres humanos nos han sido dadas por Dios. Y lo que tenemos que hacer es administrarlas bien, porque el problema de las emociones no son ellas en sí mismos, sino el mal uso y cuando se van de proporción, cuando dejamos que se salgan de la raya. Entonces, acuérdense, por ejemplo, ustedes que es diablo, también una de las aplicaciones de la palabra diablo es el que te empuja a cruzar la línea, ¿no es cierto? Todas las cosas dentro del marco regulatorio que Dios creó son buenas, ¿no es cierto? Como las emociones, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos hablando ahora de la ira. La ira nos puede llevar a tomar decisiones, a hacer cambios que necesitamos. Cuando uno llega a estar cansado, como decimos en la calle, cuando estoy podrido de esto y quiero hacer algo, ya me agarré. Entonces nos enojamos con la situación y ahí hacemos cambios. Hay gente que se enojó con la pobreza y provocó un cambio. Hay gente que se enojó con el maltrato y por fin pudo hacer algo. Se enojó de tal cosa, de esto, de esto, de lo otro, de la corrupción, de acá, de allá. Y eso nos lleva a hacer cambios. Me enojé con esta vida y buscamos otra manera de vivir y ahí prosperamos, etc. Me enojé de un trabajo que odio. Y bueno, emprendí y gente emprendió y comenzó a recibir dinero que antes no. Entonces las emociones son buenas en muchos aspectos. En el caso de la ira nos sirve para hacer cambios. Pero el problema de la ira es cuando se va de control, es cuando se sale del marco regulatorio. O sea, el problema es la ira fuera de control. Aquí en este país, si usted tiene problemas de que es furioso, rápido y furioso, te mandan a los cursos de control de ira y te tenés que comer el cursito ese, pagar multas, etc. Porque por ahí usted se enojó en la carretera y ofendió a alguien, chocó, hizo algo o agredió a alguien. Curso de control de ira, ¿no? Y fíjate lo que dice aquí. Si se enojan, no pequen. ¿Qué quiere decir? No está diciendo que enojarse está mal. Está diciendo que le pongas límite al enojo. Y también yo quiero sumar algo. Fíjate con quién te enojas, ¿no? Hay veces que yo le he tocado decirle a la gente, y la gente dice, pastor, tenía razón. Porque digo, mire, si usted se va a enojar, sabe dónde va a encontrar alguien con quién, en el espejo. Porque la mayoría de los problemas en los que estamos es en los que nos hemos metido nosotros. Cabezones, por burlos, ¿no? Por, bueno, cometemos errores, ¿no? Nos equivocamos. Hay que tener la humildad de decir, me equivoqué. Bueno. Entonces, si te querés enojar con alguien, enojate con vos mismo. ¿No es cierto? Así que tenemos que saber que las emociones han sido dadas por Dios todo. La tristeza. Porque si fueran del diablo, entonces, ¿por qué Jesús se enojó? ¿Por qué Jesús estuvo triste? ¿Por qué Jesús tuvo emociones? Mostró emociones. Lloró cuando murió a su amigo. Lamentó por la gente. Entonces, Jesús tenía emociones igual que nosotros. Así que si fueran del diablo, no podrían haber estado en Jesús. Porque la Biblia nos enseña. Dios nos dice que Jesús vivió sin pecado. O sea, él no falló en nada. Verónica dice, así es, pastor. Yo tengo que tomar una pastilla para poder dormir. Mira. Bueno, vamos a orar al final, Verónica, para que el Señor te dé el sueño. Porque la palabra dice, Dios dice en su palabra que Dios le da a sus amados el sueño, la capacidad de dormir. Y vas a estar mejor cuando sometas todas tus emociones a Cristo. Hay que controlar. Saben ustedes que, como decía recién, el administrador general de todas las emociones es el corazón. Y la palabra dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, es difícil de entender. Este corazoncito que tenemos debajo de las costillas es un traidor. Entonces, a veces la gente, con las preocupaciones y con todo, están todo el tiempo mal pendiente, abrumados, ¿no es cierto? Pero todo eso se cura. Sí, claro. Claro que se cura. Hay que llevar todas nuestras cargas a Cristo. Mira, todo lo que vos puedas hacer, hácelo. Todo lo demás, déjaselo a Cristo. Pero déjaselo. Es como cuando llevas a arreglar algo a un técnico, ¿no? Supongamos que te tocó llevar la computadora a que la arregle el técnico. Bueno, puedes llevarle la computadora al negocio al técnico. Y el técnico te dice, mire, el problema es grave. Váyase, yo la llamo o yo lo llamo cuando esté listo. Esto no se puede quedar al lado del técnico. Porque el técnico te va a decir, escúchame, le dije que le voy a llamar cuando esté listo. Hola, Juan, Dios te bendiga. Qué bueno verte ahí. Saber que estás ahí. Qué bueno, qué bueno. Juan, compañero de oración. Por mucho tiempo, a la madrugada. De 6 a 7. Está conectado ahí. Qué bueno. Así que no puedo decir, ya está al técnico la computadora y él te dijo, te voy a avisar cuando esté listo. Vos no te podés quedar parado al lado de él. Te tenés que ir. Tenés que soltar la computadora. No te podés quedar ahí. Tenés que dejárselo y esperar que él te llame. Ya está, venga por él. Lo mismo pasa con los problemas. Hay cosas que vos podés resolver y los tenés en tus manos. Pero cuando ya no podemos resolver, tenés que llevarlo a los pies de Cristo. Tenés que decirle, Señor, con esto yo no puedo. Entonces, él, como el técnico de nuestra alma, te dice, está bien, ya lo dejaste a mis pies. Dejaste tus cargas. Acá está. Bueno, yo lo tengo. Anda tranquilo. Yo te aviso cuando esté listo. Entonces, usted se va y lo dejó en las manos de Cristo. Deja que él te va a avisar cuando ya el problema esté a tu alcance o cuando el Señor lo haya resuelto. ¿No es cierto? Ya, porque si no lo tenías que llevarlo a los pies de Cristo, porque lo podías resolver vos. Entonces, lo resolvemos. Ya, pero si no podés, se lo llevas al Señor. Entonces, usted sale de ahí con el corazón tranquilo. Usted dice, ya mi problema está en las manos del técnico. Me va a llamar cuando esté bien. Ya, es cuestión de tiempo. Va a estar bien. Todo esto va a estar bien. Entonces, así tenemos que hacer. ¿Por qué le digo? Porque he ministrado a mucha gente que está tan pendiente. No descansa porque el problema han aprendido a llevárselo al Señor. Se lo llevan al Señor, pero siguen encadenados al problema. Bueno, parados al lado del técnico así. ¿Y falta mucho? El técnico, como es sabio, dice, yo no voy a resolver esto con vos parado al lado. Hola, Manuel, Dios te bendiga. Qué bueno saber de ti. Saludos, Dios te bendiga. El técnico no va a resolverlo contigo al lado. Miren, yo hice mucho tiempo, fui técnico de computadoras por un tiempo. Sobre todo cuando llegué a los Estados Unidos. Y una cosa que aprendí también como diseñador gráfico que hacíamos con mi esposa. Diseñábamos revistas y estas cosas para compañías. Algo que aprendimos que no se puede trabajar con el cliente al lado en algunos trabajos, ¿no? Si sos médico no te queda de atrás. Pero no se puede trabajar con el cliente al lado porque te preguntan, te hacen perder tiempo, te piden cosas que no saben, te piden que le expliques cosas que no entienden. ¿No es cierto? Por ejemplo, reparando una computadora. ¿Y por qué vas a hacer esto? Primero que estudié para eso. Después que tengo un montón de horas y años de experiencia. Y vos tenés que explicarle años de experiencia a alguien que no entiende nada. Entonces, es una pérdida de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos? A no estar con el cliente al lado. Evitar por todos los medios del cliente al lado. Lo mismo imagino yo que le pasará al Señor, ¿no? Porque la gente que no puede soltar su problema, que dice que lo lleva a los pies de Cristo, pero no la lleva a nada, o que están parados al lado del Señor, están diciéndole al Señor cómo arreglar el problema. Están todo el tiempo metidos. Me parece que en algún momento pareciera que Dios les dijera. Entonces, si vas a atacar diciéndome cómo se arreglan los problemas, ¿para qué me los traes a mí? ¿No es cierto? Descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Entonces, si lleve el problema, ya estoy tranquilo, porque está en las manos correctas. Dios me va a sacar andando este problema. Todo va a estar bien. Y usted relaja su corazón. Y se llena de gozo cuando el Señor le dice, ya está, ya lo resolvió. Y puedes venir a buscarlo, ¿no? Estoy hablando de lo que no puedes resolver. Pero bueno, volviendo al tema de la ira, dice aquí el Señor, enojate. O sea, que enojarse no es malo. El problema es cuando empezamos a pecar, cuando estamos enojados. Gente que insulta, gente que, no por el solo hecho de que están mal las malas palabras, sino por el hecho de que lastiman a otras personas, ¿verdad? Hola, Francisco. Dios te bendiga. Qué bueno saber que estás ahí. Buenos días. Es que lastiman e insultan a otras personas y quedan heridas en las personas cuando la gente se enoja. Hay gente que la contratan por sus capacidades, porque son buenos trabajadores, pero los despiden por su carácter, porque se enojan y explotan y tiran todo, desbaratan todo, insultan patrones, insultan clientes, insultan a todo el mundo. Son buenos trabajadores. Yo he conocido gente muy buena trabajando, pero son terribles con sus emociones. Hay gente que no controla sus emociones. Son buenos trabajadores, pero no duran en los empleos. ¿Por qué? Porque apenas le dijeron algo que no le gustó, insultó al patrón, al capataz, insultó a los clientes, pierden clientes, se enojan. O el jefe le dijo, mire, haga esto. O un cliente le habló medio fuerte, ya se ofendieron y dejan el negocio, dejan el emprendimiento. Problemas para manejar las emociones. Dios te bendiga, Delmis. Qué bueno saber que estás ahí. Buen día para todos también. Y Claudia Salas, bendiciones. Gracias, gracias. Dice hermosa palabra. Amén. Gracias. Y si quieren comentar o preguntar, manden sus mensajes por ahí, por favor. Así que no sé si ustedes, pero yo he conocido muchas personas que por no controlar sus emociones han perdido empleos, emprendimientos, o sea, trabajos, empresas, matrimonios. De todo. ¿Por qué? Por emociones fuera de control. Fíjate que el Señor nos dice aquí en el pasaje que acabamos de leer. Dice, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. O sea, la otra versión dice, no se oculte el sol sobre vuestro enojo. O sea, que no se te acabe el día y vos todavía enojado. Porque algunos dicen, mañana es el otro día. No, al otro día amanece manifestado otra vez. Así que, ¿qué sucede? Que si nosotros no le prestamos atención a esto, le estamos dando lugar al diablo. Ven que ahí dice, no permite que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni le den cabida al diablo. ¿Ves que de alguna manera esto le da un chance a Satanás? No podemos, porque también es algo que la ira y todo esto son emociones en la carne, ¿no? Son cosas carnales. Cuando se van de control, el que aprovecha es el diablo, ¿no? Empieza a susurrarnos cosas, a hacernos ofertas y todas estas cosas. ¿No es cierto? Ustedes saben, cuando Jesús fue tentado, estaba Jesús con hambre, llevaba 40 días de ayuno. Y ahí fue cuando fue Satanás a tentarlo, ¿no? La tentación viene cuando ve en nosotros el chance, ¿no? La oportunidad, porque nuestra carne está vulnerable. ¿No es cierto? Jesús tenía 40 días de ayuno y Satanás vino a tentarlo con pan. Entonces, a veces nosotros nos enojamos con una cosa y Satanás viene y te ofrece algo que parece bueno, pero viene de Satanás. ¿No es cierto? Y entonces, pues yo prefiero un dólar de la mano de Dios que un millón de la mano del diablo. ¿Se entiende, no? Así que tenemos que tener cuidado con eso. Controlar nuestras emociones. Es un ejercicio, querido. Sin duda, el Espíritu Santo nos ayuda. Pero tenés que trabajarlo todo el tiempo. No es que usted dice, ah, yo tengo el Espíritu Santo, me va a ayudar a controlar mis emociones. Y yo soy guiado por el Espíritu. Y usted anda relajadito. No, porque la carne la tenés hasta el día que te mueras. Así que esta carne es traicionera, el corazón es traicionero. Hay que sujetarlo. Tenemos que ponernos nosotros en guardia y darle batalla a las emociones. Ponerla bajo control, sujetar las riendas bien fuerte. ¿Se acuerdan de esta historia de este jefe indio que estaba preparando su ejército? Y alguien le preguntó acerca del bien y el mal adentro de cada uno, ¿no? Y el jefe le explicó a uno de sus soldados, le dijo, mira, es como dos perros que nosotros tenemos adentro. Que pelean entre sí. ¿Cuál de los dos va a ganar? El que alimentes más. Si alimentamos la carne, va a vencer la carne. O sea, si le damos lugar a nuestras emociones, rienda suelta a las emociones, a la ira, a todas estas cosas. Le damos rienda suelta, la carne se va inflamando, agarra poder. Pero si lo sujetamos a través del Espíritu Santo, alimentamos nuestro espíritu. El espíritu está más fuerte. Fuerte y con el ejercicio el espíritu logra controlar la carne. Al menos se hace más fácil, sin ningún lugar a dudas. Así que, bueno, Victoria, Dios te bendiga. Qué bueno que estás ahí, Marlene. Amén. Gloria a Dios. Espero que en algún momento me pongan algún comentario sobre el tema. Si alguno ha tenido problemas con las emociones. O me quieren contar el testimonio, tristimonios, también aceptamos el testimonio de que han vencido en alguna oportunidad. A mí me ha pasado un montón de veces. Tengo de los dos, yo personalmente tengo de los dos. Tengo testimonios donde la carne me jugó una mala pasada y se me salió la cadena. Y tengo muchos testimonios, gracias a Dios, donde por tener paciencia y sujetar las emociones, he tenido grandes victorias. A mí me ha pasado de todo, me han insultado. Y a veces, por ejemplo, una vez me insultaron y me trataron mal y me desvalorizaron. Yo me quedé quieto, ¿no? Y porque aprendí que a veces es mejor pasar por tonto que actuar y demostrarlo, ¿no? Así que Dios, Dios adereza a mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Cuando nosotros le damos lugar al Señor. Mirá que hay un testimonio, dice, por la ira me terminé enfermando y ahora tengo ataque de pánico y no lo puedo vencer. Vamos a orar ahora, Verónica. Vamos a orar con sabiduría. Vamos a pedirle al Señor que bendiga a todos los que están ahí, a todos los que están viendo. Yo sé que me pasé un minuto, pero vale la pena que oremos. Y vamos a orar para que el Espíritu Santo les dé luz a cada uno para el momento de la ida. Vamos a pedir al Espíritu Santo que inunde nuestros corazones y nuestras vidas para que toda preocupación y toda secuela emocional se vaya en el nombre de Jesús. O sea, que la luz de Dios inunde nuestras vidas para que se vaya toda la oscuridad y para que venga paz. Vamos a respetuosamente reclamar a Jesús la paz que Él nos prometió, que excede todo conocimiento, todo entendimiento. Pero que dice que trae salud a la mente y al corazón. Así que vamos a orar ahora a todos los que están ahí. Por favor, acompáñenme en esta oración. Señor, te damos gracias porque podemos estar juntos a través del Internet. Gracias por tu misericordia, tu bendición sobre nosotros, que nos permites adorarte y exaltarte, que escuchas con misericordia y clemencia nuestras oraciones. Ahora, Señor, te pedimos y suplicamos por cada uno de los que están mirando y cada uno que tiene la necesidad. Mandaste la palabra y el siervo del centurión recibió sanidad. De la misma manera, nosotros mandamos palabras de sanidad a cada uno. Para Verónica, Marlene, Delmis, Victoria, todos los que están escuchando. Por favor, Señor, toca la vida de cada uno. Y si hay situaciones como las que hemos hablado, que cada uno pueda ser sano. Ahora llevamos todo pensamiento a obedecer a Cristo y sometemos todas nuestras emociones al Señor, al Espíritu Santo. Te pedimos, Espíritu Santo, ayúdanos en el nombre de Jesús. Y te suplicamos, precioso Jesús, la paz que nos prometiste. Venga sobre cada uno ahora y a partir de hoy, aquellos que no podían dormir, aquellos que estaban angustiados, puedan descansar en ti, Jesús. Porque tú nos llevas en tus manos y debajo de tus alas estaremos seguros. Ministramos la paz de Jesús. Ahora bendigo tu casa, bendigo tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tus emprendimientos en el nombre de Jesús. Recibe ahora bendición de Dios. Reprendo toda oscuridad. Reprendemos en el nombre de Jesús toda hechicería, brujería, santería, gurú, toda cosa de las tinieblas. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Te declaramos libre por la sangre de Cristo. Recibe ahora bendición del cielo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.